Es tu lema la paz y es tu grito lindo Tierra señalada de inmortalidad Es tu morro imponente besado por el mar Símbolo de gloria, patria y lealtad En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti Clamor de multitud, juramento de fe en el porvenir Tu noble pabellón con las glorias de junio te cubrió Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir En nuestro corazón hay un himno vibrante para ti Clamor de multitud, juramento de fe en el porvenir Tu noble pabellón con las glorias de junio te cubrió Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir Arica, siempre Arica, siempre Arica hasta morir Brapapapapam, brambabam